Desde jóvenes fuimos un solo latido Dos almas que el tiempo nunca ha vencido Luchamos con fuerzas, cayeron barreras Y juntos seguimos aunque pasen eras Nunca he podido romper nuestro lazo Ni celos, ni envidia, ni tiempo escaso Hoy ya mayores, con sueños cansados Seguimos unidos, tan enamorados Es amor sin final, eterno y sincero Es un fuego que arde, suave y certero Es la llama que enciende sin pedir más La vida que juntos supimos soñar Cuidamos familia, damos lo que somos El amor que vivimos, a todos mostramos Porque juntos vencimos, juntos seguimos Y el mundo se vuelve más bello y vivido Es amor sin final, eterno y sincero Es un fuego que arde, suave y certero Es la llama que enciende sin pedir más La vida que juntos supimos soñar Música Cuidamos familia, damos lo que somos El amor que vivimos, a todos mostramos Música Porque juntos vencimos, juntos seguimos Música Y el mundo se vuelve más bello y vivido Música Es amor sin final, eterno y sincero Es un fuego que arde, suave y certero Es la llama que enciende sin pedir más Es la llama que enciende sin pedir más La vida que juntos supimos soñar Música Es amor sin final, eterno y sincero Es un fuego que arde, suave y certero Es la llama que enciende sin pedir más La vida que juntos supimos soñar Música Cuidamos familia, damos lo que somos El amor que vivimos, a todos mostramos Porque juntos vencimos, juntos seguimos Y el mundo se vuelve más bello y vivido Música 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 Música